Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Buen día, buen día, bienvenidos al Mañanero de lunes a viernes de 6 a 10 por La Bacana 105.7, La Para Urbana, una emisora perteneciente del grupo RCC Media como debe ser, aquí en Santo Domingo, República Dominicana Vamos a empezar este programa hablando de deportes y para eso están los más que saben, FIFO Boletri será en la casa Adelante, buen día, muchachos Buen día, señores, activos Y a esta Cuelli Cuelli tiene que estar llegando Cuelli como el espartaco Tira y tira y tira y tira el sueño del fallo Dice que el espartaco, ay padre Señores, FIFO el mejor ¿Eh? El mejor, el mejor Yo estoy entre los mejores ahora mismo Sí Claro Boletri por título y este porque de verdad FIFO tuvo razón Pero Mbappé se equivocó No, él no se equivocó Él tuvo una buena decisión ¿Qué es lo que pasó? Para que la gente sepa, ¿qué pasó? Ayer, o mejor dicho, en la semana Ajá Una delegación de la alfila la cogió para Francia Para reunirse con él Y él le dijo que no, que no se quiera reunir con nadie Que él no iba a reunirse ni con ellos Y que él no iba a escuchar ningún tipo de propuesta De ese país o de cualquier equipo ¿Eso pasó en la semana? Eso pasó ayer Ayer, ayer él dijo que no Que él no se iba a reunir con ellos Que él no iba a tomar ninguna oferta De que viniera de ese país Porque es que él no le interesa Hice Arabia Es que irte a Arabia Es prácticamente Enterrar tu carrera futbolística ahora mismo Él está todavía Él no ha llegado a su pick Porque él tiene 24 años Todavía, todavía yo creo que él todavía no está en su pick Pero, 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 FIFO Discúlame que te interrumpa ¿Cómo un año jugando fútbol A pesar de que la liga sea inferior? Muy inferior Porque no es inferior Inferior, ya lo cualificativo Muy inferior ya Te puede matar tú siendo un jugador joven Es verdad Esa es mi pregunta Mira cuál es el problema Cuando tú te enamoras demasiado Cuando tú te enamoras demasiado Puede ser que él diga Ok, un año Y luego ve y dice Ya yo estoy chilling aquí Porque ese es el problema Cuando tú llegas a una zona de confort de esa forma Ok Tú te achochas Sí Porque ya tú ves demasiado dinero Tú te achochas Entonces es un problema Porque ya tú no ves Sí, pero eso es muy subjetivo Porque eso, por ejemplo Tú lo pudieras decir porque Yo no conocio a nadie todavía Que ya recibió una cantidad de dinero así tan grande No Le habían ofrecido otra y diga que no Tú sabes cómo yo lo veo Mucha gente lo ve como que Si él se va para el aljilar Que se llama Aljilar Si se va para el aljilar Pierde un año Yo lo veo como que Si él ahora entra y se lesiona También tiene la posibilidad De perder un año Y no tener 700 millones de euros Por una temporada Es una forma Es una forma De ver Pero el problema es que Ahora él se lesiona Y él como que era Es que él ya no está viendo el dinero así Como uno Porque uno no lo tiene Esa gente tiene Sí, pero que lo que yo te decía ayer Y ya Para no seguir discutiendo eso Pero lo que yo te decía ayer No solamente la cantidad Sino El hito El hito El hecho de que te den ese dinero a ti Que no se lo ofrezcan a otros que hay Son 200 millones Mbappé fue el segundo que recibió esa oferta Porque a Messi se le hicieron esa misma Sí, a Messi le hicieron una oferta parecida Ellos están buscando una estrella Fija Conchale Los dos dicen que no Tú dices que Mbappé no ten su pick Todavía no Todavía no ten su pick Mira el dato que acaba de la cena La misma oferta que le hicieron Al mejor De todos los tiempos Leónel Messi Se la están haciendo un muchacho Que todavía está joven Y no ten su pick Eso Eso debería ser Eso debería ser considerado como grande Él Esto lo puso a su agente a favor Claro Sí, pero que él hizo Él puso todo Él pensó todo Y dijo Yo todavía quiero estar En lo más grande Yo quiero ser un grande en el fútbol No por Por conseguir el hito De tener el contrato Más grande Que son 200 millones Pero pueden llegar a 700 Porque le iban a dar 100% De su derecho de imagen Ok Con todo eso llegaba a 700 millones O podía llegar Pero él dijo Yo prefiero quedarme en Europa Porque en Europa Que están los grandes En Europa que tú demuestras Que tú eres un grande Que tú puedes Marcar la diferencia Que tú vas a ser siempre Una leyenda en la historia del fútbol Y eso es lo que él quiere Él quiere quedar en la historia del fútbol Como uno de los mejores Entonces, ¿qué es lo que se espera ahora De parte de Mbappé? No, Ari, que ver Porque el equipo lo tiene apartado Ok Él está en Francia Él ni siquiera anda en la En la pretemporada con ellos Junto con otros jugadores Porque el equipo lo quiere vender Porque se rumora O el PSG entiende Que ya él tiene un preacuerdo Con el Real Madrid Para la temporada que viene Para irse gratis con ellos Entonces, el PSG lo que no quiere Que él se vaya gratis Ok Y eso es pesado Porque cuando tú ves un jugador de esa forma Que es la insignia La cara del fútbol En los próximos años Y se te va asignada a cambio Sin un chele Exacto Eso es una pérdida grandísima Entonces, como dijo FIFO ayer Tú estás en la séptima liga de Europa Son como 10 o 12 Que tú hayas un bajón tan grande Que el liga incluso como la de Bélgica Está por arriba de ti Bélgica porque es una liga pequeña Bélgica, Holanda Está por encima de ti Holanda Bueno, el de Divisi siempre está ahí Peleando Igual, que están por encima de ti Y se ve Y tú perder de esa forma El jugador muy importante Cuando nada más son dos jugadores Dos equipos En esa liga Tú dices Mierda, me quedé sin nada Con la mano vacía Exactamente Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo el PSG Yo entiendo su posición O sea, si tú te quieres ir Vete ahora Pero no La próxima temporada Que tú te vas a ir gratis Que yo voy a tener que No sé, buscar De abajo Porque quieren salir de Neymar Pero ya no pueden salir de Neymar Tú te enfermo con el PSG No, yo no te enfermo con el PSG Oye, bien Lee los comentarios Todo el mundo dice FIFO es enfermo con el PSG Y con Messi Apro, bien Apro, bien No, pero que Envapó el tema Envapó el tema Porque envapó Y el rechazo a la oferta De 304 O sea, la oferta era para él El equipo le aceptó Que eran 330 millones Para el equipo Porque de una vez El equipo es lo que quiere salir de él El equipo es lo que quiere Pero ¿por qué salir de Mvapé? No salir gratis de Mvapé No salir gratis Porque la próxima temporada Él se va a ir gratis Y ellos lo que quieren Es recibir algo por él Entonces ellos lo que quieren Es entrar dinero por él Y eso se entiende El que rechazó la oferta Fue Mvapé al Aljilar Sí, porque el PSG El PSG le dijo Está bien, son 300 Ahora, cuando se reunieron con él Que él tiene la última decisión Él dijo No, yo no voy para allá Yo no voy a escuchar Ningún tipo de oferta De ustedes Entonces, es lo que Está pensando en el Madrid Él quiere subir al Madrid Ahora, él quiere llegar al Madrid La próxima temporada Ovió un juego anoche Sí, ayer jugó el Real Madrid Contra el Manchester United Un juegazo Bellingham hizo un golazo La Champions Yo estoy en mi vaina Bueno Sí, y el Barcelona También jugó ayer Contra el Arsenal Perdió un 5 a 3 Son las series chulísimas Que hay en Estados Unidos Sí, sí En Estados Unidos siempre se juegan Series chulísimas Que ese fue El Barcelona-Arsenal Fue un partido muy reñido Parecía un juego Que no era de Que no era de Sí, fue demasiado intenso Sí, en verano Madrid-Barcelona Madrid-Barcelona En verano En verano Llevamos a dos Ganadoras Y fuimos allá Y vimos el espectáculo Una locura Una cosa increíble Y de verdad El fútbol Que los europeos No les gusta que llamen soccer No, soccer Soccer es el tema americano Ellos detestan No, no, no Esto es fútbol Esto es soccer Ha crecido muchísimo Ya en Estados Unidos Sí, demasiado Miren y Ustedes se acuerdan Que Messi jugó Hace dos días Nadami se le cambió A Messi, señores Se fue en medio estadio ¿Se ve el mal? Sí, medio estadio Se fue Automáticamente cambiaron a Messi El estadio Hay un video Se vació el estadio Porque la gente lo que fue Fue a ver a Messi Faltando 15 minutos En el minuto 78 ¿Qué fue? Sí, 75 Salió Messi Y tú no dijimos Ponad Ponad Vieron ahí 10 Ok, ya Vámonos Yo yo vi lo que tenía que ver Marcó dos goles Y una asistencia Ya yo no tengo más nada que ver Además No me entaponó con la gente Que igual se entaponó También Porque se fue a Titir Mundat Y el que se quedó de último Fue que no se entaponó Eso le demuestra Que a los fanáticos Que es lo que le hacen Los dueños de equipo Cobrarle dinero Claro Claro Miami ganó con 12 cuartos Eso está lleno Sí, sí, no Eso está lleno Está en todo lleno Todo el estadio Bueno, de hecho Nuestro amigo Rafael Mato Que fue el primer juego Afuera estaba la gente Esperando que saliera Messi Una locura Sí, sí, sí Y además de que ese estadio Es bien chulo Porque Los palcos Tienen palcos Para visitas Que cuestan 30 mil dólares El palco completo Pero tú lo divides Entre 14 personas Creo que son Y tú te sientas Prácticamente al lado De donde se sientan Los jugadores No Sí, entonces tú lo puedes ver De ahí abajo Tú lo puedes ver Tú lo puedes saludar Sí, es que también El estadio del El Inter de Miami Me parece un estadio De entrenamiento Para un equipo de Europeo Ay, Dios mío Increíble ¿Quién busco aquí ya? ¿Pero de verdad? Sí, ya Un poná Ya Cuídense mucho Acabo Yo creo que lo único Que no se van Somos nosotros Porque Vamos a estar allá No, no Porque como uno Uno no va siempre Está claro, claro Sí Uno va siempre Yo me quedo En los juegos de NBA Yo me quedo Aunque estés perdiendo la casa Porque yo creo que quiero ver En el show Tú creo que lo ves completo Y cuando se vaya todo el mundo Ahí uno sale Eso es chulo Exactamente Porque uno no tiene esa oportunidad Esa gente no Esa gente vive ahí Ellos lo ven cuando Ya les da sus ganas Y mucha de esa gente Pueden pagar esas boletas Uno va de carambola Exactamente Exactamente Esperemos un día ahí Y quedarnos ahí En el juego entero No, claro Si vamos Nos quedamos en el juego completo Claro A mí que se nos juegue Claro Pero a mí que se acabe No, porque hay que tener mala suerte Ya Hay que tener mala suerte Porque siempre A Chris Duarte Yo fui a ver el equipo una vez Chris Duarte En esa época En Indiana Y Chris Duarte En esa época Estaba jugando Un juego sin juego No, un juego sin mierda Y tú no sabías Le tocó un juego enorme Diablo, sí Diablo ¿Pudiste hablar con él Por no jugando? Sí, sí, sí Hablé con él Un caballero Sí, pero uno lo que quiere verlo jugar Uno lo que quiere verlo a él jugar Vea, ¿qué de la vida es Chris Duarte? ¿Qué ha pasado con él? Va a Sacramento Va a Sacramento No va al Mundial Qué lejos Pero yo no sé por qué Boli lo pone en el roster Vamos a tener que llamar a nuestro amigo Uribe Uribe Pero también Ale Horford está en el roster Sí, una cosa que no se entiende Yo no entiendo Eso parece buscando Yo estaba viendo Ponga el roster ahí Que te mandé hace dos minutos Tres minutos Yo no entiendo Pero Horford dijo que ya no va Exacto Y lo pusieron también No lo ponen el roster Porque Eso confunde a la persona Claro Mira el roster ahí Miren el roster ahí Boli, tú puedes leer de aquí Yo no leo Nadie lee Andrés Félix Helvi Solano Ya Montero Richard Bautista Victor Liz Roberto Mendoza Chris Duarte LJ Figueroa Lester Quiñones Julián Juan Suero Gerardo Suero Luis Montero Justin Minaya Yasser Pérez Ángel Delgado Eloy Vargas Carl Towns Al Horford Jonathan Araujo Juan Guerrero Antonio Peña Luis Santos Joel Soriano David Jones Jacksen Lenderboy Eddie Polanco Angéury Castillo Miguel Dicent Brandon Francis Isadiel Rojo ¿Quiénes no van de ahí ya que? Ninguno Los señores Al Horford No vas a ver Por cierto que hoy llega Lester Quiñones Que bueno Lester Quiñones Pero va a él Sí, va a jugar el día 2 En el Parcelo de Deportes Y Justin Minaya Llega el día 31 Que van a jugar los 2 En el juegueo que tenemos El día 2 En el Parcelo de Deportes Y de ahí El día 4 Nos vamos hacia Puerto Rico Qué chulo Vamos allá a Puerto Rico A ver ese juego Sí, sí, sí Hay que volverte a buscar tu visa Pagaste la deuda ya Boli, por una deudita pequeña Bueno Pero se incluye Pero te dan tu juguetazo También vamos el día 10 y 12 De agoto Con lotenia Así que se dice Lituania 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 Tú estás hablando español Inglés En España El día 18 Vamos contra Canadá El 19 Vamos contra España Y la última actividad de nosotros De la República Dominicana Coño, qué bien está la selección Qué bien Te está manejando bien la selección Boli Netreya Uribe, felicidad hermano mío Vamos con Egipto el 22 Sí, sí, sí Y ya el 25 Estamos El grupo de nosotros El grupo de nosotros ¿Cuál es? Angola República Dominicana Filipina Italia Buen grupo Ahí que ganamos ¿Podemos sacar dos juegos de ahí? ¿En serio? ¿En serio? Ay no, Uribe es mi amigo No, no, no Podemos sacar dos juegos Perdemos Italia ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál es el equipo? Sí, va a Lester Quiñones ¿Cuál es el grupo? El grupo es Angola Angola No, le tenemos que ganar a Angola Sí, le ganamos a Angola Angola es alto No sé, pero en fútbol Es que son buenos a ellos Le ganamos a ellos Filipina Peleado le ganamos Uh Peleado Después de Pacquiao ¿Qué más? ¿Qué más Filipina? Pero de Pacquiao Y gente que trabaja en barco Italia 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 no está duro Fíjate que el club de los barcos Todito y todo Filipinos Sí Italia nos ganamos por 40 ¿Viste? Italia Bueno, Italia sí No vamos con 2-1 No va a dar Porque tenemos un muy buen equipo Sorprendentemente Sí, sí, sí Se nos van dos buenas piezas Pero tenemos un muy buen equipo Pero es que no es que se nos van Ellos nunca estuvieron Bueno No, no En este caso Sí se nos fue Exacto Porque se nos fue Al Horfo Sí se nos fue Ok Nunca tuvo ¿Qué pasó con Duarte? ¿Por qué Duarte no va a jugar? Lo que pasa es que Él se va a casar en los primeros Segundo No, no, no Se mudó al aso Dime, dime Esa excusa no la tire Porque antes de casarse El boli Él estaba programado para ir Para jugar con nosotros Amor Pero esperate Desmilustrate Porque tú estás Tú estás dando mala información Señores La boda no es Que era para el 18 No, no es la boda No es la boda Sáquese de la cabeza Porque él estaba Hasta practicando Para jugar con nosotros Él dice La excusa de él Que se va a confirmar hoy Con Uribe Porque él también Él quiere volver para atrás Que te recibe Uribe Cada vez que tú vayas Sí, sí Una estrella Uribe Eres bueno Necesito otra Un par de bolas más No, no Pero no pidas No pidas A tú le pides allá Callado Calladito Entonces él dice Duarte Que es por el cambio A Sacra Mesa Exactamente Que tiene que mudarse Bolí Esos son Señores, los jugadores Sí, pero eso sí es verdad Cuando lo cambian Eso sí es verdad Eso es verdad Y es lejos Cogen una pela Yo escuché a Ayapó Yo lo entiendo Una entrevista ¿Cómo? Ayapó Ayapó No me corría tanto Es que yo no te entiendo Tampoco Es por mí Ella dijo Que cuando En la nación Lo mudan Fue un caos Y eso Cuando los jugadores Es apartamento Es firman Eso es un motivo La familia La familia La mudanza Sí es una 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 Causa Para él decir Que no puede jugar Y que tiene que llegar A demostrar Claro Exacto Esa justificación De él Ahí está Seguro No está seguro No, no, no No lo seguro O bien ese de boda Que uno se a casa hoy Y ya los dos días Quiere divorciarse Un tres días Eso es mentira ¿Debo eso o no? Vámonos Por el señor Jansen Pujols Que está con nosotros Jansen Morning Jansen Saludos Que jefe de aquí ¿Cómo se siente Mi líder? Lo dudas Lo dudas Gracias a TGM Eficiencia Calidad y garantía Aérea Se acondicionó a TGM TGM Inverter Ahora Lo distribuyen Mis amigos De Refri Partes Y hoy iniciamos El día con una parada Pero no Cualquier parada ¿Cuál? Con la parada Que te premia Shell Y hablando De Fórmula 1 El gran premio De Bélgica Vamos a empezar Rapidito Con lo que es Ese premio En Spa Franco Jam Señores Se corre Este fin de semana Última carrera Antes del parón Veraniego Un mes Sin vera linda Vamos a durar En Fórmula 1 Un mes Wow Un mes Pero hay contenido Esa fue que yo fui Sí Y te dormí Y te dormí Vamos los muchachos Bélgica 2023 Una carrera mítica Contando solos Imagínate Dicen que Una de las carreras De la muerte Por lo que La curva del Rush Que tú no ves A fondo Aquí Esta parte Esta parte Está complicada 7,4 kilómetros La pista más larga De la Fórmula 1 44 vueltas Para completar 308,052 kilómetros Gama intermedia Porque se corre mucho Obviamente Hay que cuidar Los neumáticos Y se va A llover Va a llover Mucho Este fin de semana En Bélgica O sea que Fácilmente veamos Los intermedios Y los full wets En esta carrera Así que Vamos a ver rápido Quien es Se lo historia Gracias a nuestro amigo De Shell Esta sección Michael Schumacher 6 victorias En Spa Franco Champs En Bélgica El gran Kaiser Ferrari ha sido El gran ganador Con 18 carreras Y el récord Lo tiene Valtteri Bottas 1,46286 Valtteri Bottas Mira calladito Si recuerda que Valtteri Bottas Tuvo unos buenos años En Mercedes Y ahí estamos En Bélgica En esos récords Una pista rapidísima O sea que un carro Con buena Carga A la aerodinamica Y buena velocidad punta Es esencial Valtteri Bottas Últimamente Vigan No es el Lewis No 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 Ah ok Porque él parece como Vigan Como se ve Más o menos Valtteri Bottas Está medio como el Vigan El Vigote El Chaggy El Chaggy Él se ha acogido Con ti a hacer foto En Cuero ahora Ah que bien Él está en eso Así que el podio Esta semana Se espera Que sea Max Verstappen Pero en caso de que no sea Ojalá sea alguien de Ferrari Bien Necesitamos que Ferrari Porque ya Ferrari De esta semana No sé por qué Es el equipo De la sección Así que ya saben Mañana venimos con la explicación Fin de semana diferente Sprint Se corre desde mañana De una vez Competencia Para el domingo A ver quién queda arriba Esperemos que no sea Max Ya por favor Para el gran premio De Bélgica Eso Ahí está Ahí está Señor Pujol Señor Pujol YP Antes de Pujol Ok Antes de Pujol Pero cómo canta de Pujol Exacto Se va a acabar el cemento No lo van a dejar hablar Se va a acabar el cemento ¿Dónde para de una vez? Metieron los cambios aquí Dale Pájaro Yo me alegro Yo me alegro Boli ¿Qué está pasando aquí? No entendí Yo me alegro Que los tíos de Licei ¿Qué pasó? Les metan un 20% Más la boleta Del año que 20% 20% Yo me alegro Liceita Porque el fanático Liceita Es como el burro De Neiva Que mientras más palo le daban Dije como el burro de Neiva Porque el fanático Liceita Le gusta que lo maltraten La franquicia que más maltrata A los fanáticos En este país Comprueba Es la franquicia Liceita ¿Cómo así? Sí es verdad Por favor Liceita puede escoger lucha ¿Y en qué ustedes Y en qué ustedes se amparan Por esa teoría? Nada más con la boleta Nada más con la boleta Nada más con poner La cosa difícil Al fanático Mercado negro propio Mercado negro Qué bello No, no, no No, no No lo sé Lo quito Supuestamente Pero voy a hacer en tu sitio No, no, no Pero eso no lo digas No lo afirmes Supuesta, supuesta Supuestamente Es verdad No lo digas aquí Los fanáticos Los fanáticos del Liceita Me dan pena a mí Como ese equipo humilla Oigan esto Oigan este dato Nagüero El señor Jansen No, ni boli Si usted compra el paquete entero Del año entero No hay descuento Ustedes son ladrones No, porque Esa es una opción que tienen Pero cómo puede ser Todo el mundo Tú compras la temporada completa Te descuentan No hay descuento Tú estás seguro Ah, porque yo no vengo a hablar Disparate para acá No, no A mí me hace ruido esa parte Tú sabes lo que tú Yo y con mi tarjeta Boletri Pero espere ese señor Boletri No, no hay descuento Yo tengo la temporada entera Boletri ¿Quién de esos Que usted está mencionando Va a comprar eso A punta de pistola A punta de cañón? ¿Tú no ves? No, no Vos Jansen Jansen Pero está mal Jansen Como quiera Un segundito Aunque sea voluntario Un segundito Un segundito Padre nuestro Que estás en los cielos ¿Quién fue? Perdónese señor No Perdón Pero una cosa es No hay equipo Que no sea campeón Que no sube boleta O sea, nadie se puede Que hacer esa parte Pero cómo maltrato Pero si yo gano campeonato Yo estoy maltratando A mi fanaticada Esa parte Y el que no gana Como el equipo suyo ¿Qué hace? No, un momento El equipo también Y el que dice Que pierde Que se yo Pero señor ¿Cómo usted no le va a dar Descuento A una gente Que se va a borrar su dinero Si no ha tenido Dos años Todos los años Ya lo está maquillando Es que el Liceo Humilla a su fanaticada No, pero perdón Y si yo digo Que yo voy a perder dinero Porque si yo quiero ¿Liceo pierde? ¿De quién? Liceo Una pregunta Una pregunta A propósito del 20% No, no Del 20% del aumento ¿Se llama qué? Señores Los deportes profesionales Eso es privado O sea, nadie compra Hasta aquí obligado Pero Hay bien maestro Pero ¿Y por qué el Estado Le tiene que arreglar el estadio? Eso es Otra discusión A ver Esa es otra discusión Mi pregunta La podemos tener Podemos llevar al plano Como dijo Nagua Que el Estado No le dé Los estadios Y que no le da facilidades Eso es diferente Ahora, fuera de ahí A nadie le están poniendo La pistola en el pecho Para que compre una boleta ¿O no lo están poniendo? Mi pregunta es la siguiente Con el 20% del aumento O grande liga es barato Eso va a garantizar O libera es barato Maestro Mi pregunta ¿Por qué está así de lugar? Si el play está vacío Ya, eso te lo buscaste tú 20% de aumento De la taquilla Al equipo campeón Garantiza El desastre de plataformas Que ellos tienen Para vender la boleta Garantiza El desastre de parqueo Garantiza El desastre de los baños Garantiza El desastre De los servicios Ahí yo estoy de acuerdo Con usted Porque usted me está diciendo Lo que tú me cobras Tú no me lo devuelves Exacto Ahí sí Lo arregló ahora Lo arregló Hombre La forma así La verdad La verdad Que yo me la voy Hablar periodismo Y comunicación No era soñano Que nos despertamos hoy Y salto con un asunto No, yo no me soñé Ahí está Licei ¿De quién? Licei es el equipo De este país Que más maltrata A sus fanaticas Hay que preguntarle A los liceitas Eso hay que preguntarle A sus fanaticas ¿Y quién le pareció El que ya compró Los abonos De este año Sin descuento Usted es liceita Pero yo pregunto Yo soy Yo nací liceita Pero no ¿Usted se siente maltratado? No aplique No compras boletas Yo no compro boletas Yo no compro boletas Exacto ¿Qué maltrato el diablo? Yo le entiendo Pero habla de polvo Yo pregunto lo siguiente Yo estoy acreditado Hace ocho años Exacto Esto no aplica Pregunte Yo pregunto lo siguiente Si yo no gano Y el otro gana ¿Quién maltrata más? Si yo pongo aquí Yance Yo estoy sorprendido Que hablen liceita Que hablen liceita Tú eres nuestro sexto hombre Y es hora de que entres al juego Llama Y se parte del show 809-333 O tengo que decir el guión No creo que tenga que decir el guión ¿O sí? O ¿Por qué le pusiste el guión? 809-333-guión No, suena raro Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo Qué raro Es tu momento mañanero Llama ahora 809-333-105-7 Llama Ahora Liceita El escogido Tiene que estar barato Hello Adelante Bolí En estos momentos Con todo el respeto Que me merece el señor Pujol Yo soy un fanático Liceita 100% Pero Boletri Tiene toda la razón Oye A mí se me hace más fácil Ir al estadio Quisqueña A ver un juego Licei Escogido Siendo escogido Con club Que el Licei Siendo club El Licei Tiene demasiada Vaina con esa boleta Tú vas a pagar Un abono adelantado No tiene ningún tipo De porciento De descuento Te meten promociones Tú comprando Los abonos Entonces el abonado No se beneficia de eso Entonces Ahí de verdad Boletri Tiene 100% La razón Se siente Parte de la razón Aquí se escogió una lucha Con Licei Con Licei Tú eres Liceita 100% Te sientes maltratado Negativo Oye que es lo que pasa Que la queja De los abonados Es Que Licei Le pone la boleta En los juegos Que no son Muy importantes Como escogido Estrella y Toro Se la pone A dos por uno Y ellos dicen Que ellos le hacen especial Al que va A A comprar la boleta Ese día Pero como tú Como abonado Tú tienes la ventaja De que tú no vas a comprar Una boleta Sobrepagada Cuando tienes un juego Importante Licei Entonces hay una conversación También Ah bueno Bueno entonces ¿Podemos hablar de deporte ya? No de maquillaje No no pero eso es deporte Es deporte Es deporte Dígame Miren Hablando de deportes Que bueno Que la En la preselección De la selección De baloncesto Ahí Hay un grupo Invitado Dentro de ellos Está el señor Al Horford Está en la preselección Eso nos llamó la atención Eso ahí ¿Qué es eso? Nadie habla de eso aquí Si no Ya lo hablamos De la charlatanería ¿Qué es eso? No Yo hablé de eso ahorita O el Brociel ya dijo que no va ¿Para qué lo ponen ahí? Oye que pasa Tú como federación Le dejas la puerta abierta Eso es cortesía Eso es cortesía A la larga Tú tienes que echarle agua a ese binario Acabe en eso ya Es un paso Es un paso Es un paso indicado Ok Eso es No pero usted tiene también que criticar Que dice que va y no va No es el que usted le coge Con el que usted le coge ¿Qué vino para mí hoy? Sí No vino para usted no Son maquillitas Dime ahora Hagamos una paradita rápida Y recordamos Que consumiendo mil pesos De combustible Shell Para vehículos O quinientos pesos Para motores Participarás en La parada que te premia Donde puedes ganar Tres grandes premios Como un millón de pesos Un año de combustibles gratis Y un viaje a México A vivir la emoción De la Fórmula 1 Excelente Vamos a darle funda a todos O a ninguno Habla tú Que tú Te gusta activar No 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 El pobre Enrique Ya se vino a los bifos Todo va a quedar así El pobre Enrique Laigamos a pelota Pelota Dime de Julio Rodríguez Sigue hablando Se encendió Ah sigue hablando Me dio el 5 Ahora yo lo pongo a encender Eso a los jugadores José Ramírez Yo lo enciendo No 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 Influye Influye Sí Boletriz Influye Influye Sí Lo motiva Lo motiva Le entré Le entré Retire eso Le entré A Marcelo Osuna Le entré a José Ramírez Y ayer dio dos Exacto Antes de esos dos jorrones ayer Oigan esto De 83-22-265 Un jorron Le entró a Machado Y dio 11 en julio Ajá 16 juegos Sin jorron tenía Y ayer dio dos ¿Por qué? Porque José Ramírez Porque tú escuchas Porque me escuchas Porque me escuchas Y el señor Julio Rodríguez Que estaba allá En ñanga de bicicleta No Y Marcelo Osuna No bateaba Hasta que tú le caíte arriba A Soto le caíba arriba Y no bateaba ¿Qué? Coño ¿Qué es lo que tú quieres? Y si tú Oye No pero oye Ay 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 Pero lo sacaste de ayer Vamos a ver cómo le va Y Reinaldo también Dominicano Y el dominicano Reinaldo López Está en ese movimiento Otro muerto 2 y 5 Si tú Si tú decías que se va Otani Tú vas a dejar el play vacío Exacto Y que los señales Están cerca del volcán Exacto Se pueden meter Fue muy inteligente Esa jugada Muy inteligente Tienes que jugártela Si se meten En los play-offs Lo eliminan de una vez Pero sabes tú Que a casa llena No y quizás tú Estás diciendo Tani mira Que hay un equipo Para competir Exacto Que hasta aquí Del que tiene que salir Es Rendón Quienes que tienen Que regalarlo Tú sabes que ayer Con el tema Del pelotazo Este de Machado Y demás Que suspendieron a Perdomo Por tres juegos Y al dirigente De los piratas Por uno más una multa ¿Y el dirigente por qué? Por mandado al pelotazo ¿Por qué se lo mandaron? ¿Quién dijo eso? La línea Cuando le expulsaron Expulsaron también Al manager Y ahí en la discusión En la cosa Tú sabes Sí Parle malas palabras Culita Culita Miguel Batista En un en vivo Que hicimos ayer En YouTube Dijo algo importante Y hay que tomarlo en cuenta Ustedes no saben Si a ese muchacho Le dijeron Pégasela Así Tenga tan pecado Tiene que pegársela Que yo lo dije ayer Que había que pegársela Y tiene que pegársela Tan pegado así No así como te estoy diciendo Los partidos bajan línea Eso es Si tú no lo haces Si tú no lo haces Tú tienes problemas Me lo aplican a ti Májesto Yo estaba viendo En contra tuyo Y demás Hay que Bueno Ese detallito ahí Para tomarlo Para que ustedes sepan Májesto Díganme de este De nosotros Del equipo de Miami De Sandy Sandy Habla de Sandy 97 Juego completo 97 lanzamiento Y Freddy Peralta Poncho 13 Exacto Májesto Yo quiero llegar Yo estaba viendo El Freddy Peralta 6 entradas 89 picheos Con 13 ponches Májese lo saca 89 picheos Yo no entendí eso Lo conservaron Demasiado Hay que buscar La forma también Como han buscado Todos sus sistemas Ellos que en las encuestas Están por debajo El que El que De que han dañado El béisbol Pero Un chill más rápido Pero se ha dicho La esencia del béisbol Boletri Le extendieron el contrato Porque ahí es como Aquí la liga Aquí Que son trujillitas Ya No 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 Entonces ¿A usted va para el play este año? Con el escogido Son trujillitas Y usted se montó un avión Para hacer el Caribe Con los cuartos de boli Abonados No con las ligas Con los sinvergüenzos Y cuando usted fue A hacer el Caribe ¿Cómo fue? Ah no Ahí sí conseguimos ¿Cómo fue? A hacer el Caribe Un dinero y al gatamos ¿Eh? Un dinero y al gatamos ¿Y la credencial? ¿Y la credencial? ¿Y la credencial? No fue a nada ¿Y la credencial? Pero tú me estás acariñando Hoy mucho Hoy vino, vino, vino Hoy venezolana Fue para allá Estoy tumbando el maquillaje suyo Maestro Dígame Dígame Del prospecto de Pimentel Maestro Antes de Por favor Algo serio Algo serio Este Oiga bien Este jueves En soluciones automotrices Atención Ahí es serio Este jueves En soluciones automotrices Tenemos un 8% En todo nuestro inventario Michelin Usted que utiliza esas gomas Michelin Bolli Las suyas están separadas Gracias Un 8% de todo nuestro inventario Michelin ¿Qué define a los neumáticos Michelin? Prestación diseñada para durar Encuentra en el neumático Adecuado para ti En cualquiera de nuestras sucursales En la Rómulo Betancourt En la Ortega Zed En Automall En La Vega En la Avenida Pedro Rivera Y en Punta Cana Llámenos 809-533-3999 Tus preferidos Michelin En soluciones automotrices Centro de Frenos Raúl En la Guaracuja Número 2 Son Industrial de Herrera Con el número 809-534-2158 25% de descuento Cuando vas de parte del mañanero Centro de Frenos Raúl Bueno, Frenos Vida Segura Gracias a TGM Eficiencia, Calidad de Garantía Inverte TGM Con la Garantía de Refri Parties Y también gracias a mis amigos de Shell Y recuerden que cada parada Es una oportunidad de ganar En las estaciones de servicio Shell Con la parada Que este premio Presentó las Fórmulas 1 En el mañanero Dígalo usted Que él me quiere contar 30 segundos Michael Luciano Que fue subido por San Francisco De Pimentel Por favor Estamos en esto Perdón Estamos en perdón Mira El amigo El nuevo amigo Hermano Ricardo Cruz Le mandó este mensaje A la plana Aquí Atención Boletriz Es para todos Pero atención Boletriz Entonces Dice Este año El promedio de asistencia En los estadios de Grandes Ligas Es 35 mil personas Comiendo y bebiendo Comprando camisetas Gorra y pagando parqueos Y ojo Que hay tan okla Miami y Tampa Que no va gente Es decir Mire que los feel Y todos los juegos Son a más de 35 mil personas Y casi el 80% De los juegos Están vendidos Los ratings en televisión Han aumentado Más de un 35% Porque el juego Es más rápido O sea que Grandes Ligas Aceptó con las medidas Que tomó Y ayer le dieron Una intención de contrato Al compañero Ay Ay Boletriz Miren ayer Yo no entendí nada de eso Carlos Rondón Un lanzador de los llanos Rodón 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 Él siempre quiere Estarte corriendo Déjalo quieto Que me corrija Su primer juego Manolo Escucha esto Ganó su primer juego Ayer Con los Yankees A ese le di en 162 millones Por 6 años Vamos a calcular Cómo sale ese juego Que ganó ayer Chalatán La droga Dímelo El Mañanero Es una serie Que cada día Te ofrece Un nuevo capítulo El guión más copiado Es el Mañanero El de verdad